¿Qué es la necesidad de la democracia? Las instituciones, propuestas emergentes, guerras civilistas, violentas de todo tipo, conformistas de relativismo moral y cultural que abonan por propuestas de sociedad absolutamente disolventes de los hábitos tradicionales. Se quiere sustituir por las buenas o por las malas, los gobiernos y las instituciones. Estamos en una situación rara. No es que sea sustancialmente diferente a otra etapa en la historia humana, pero es que está como que complica simultáneamente muchas naciones. O quizás es porque nos toca ver de cerca la manifestación de estos fenómenos de crisis generalizada en nuestro propio continente, en Hispanoamérica. Y esto hay que tomar en cuenta porque si el entorno pudre rápidamente y ya nosotros venimos de un desquiciamiento completo y total, lo que podemos esperar en nuestra propia realidad continental es de unos virajes bruscos en la situación, en una profundización de la crisis para llevarnos a niveles mayores de barbarie a nivel del continente y de nuestro país en particular. Nuestra esperanza era que nos rescataran, no que a su vez ellos entraran en una crisis sin salida, que se combine con nuestra crisis y haga que todo parezca aún más caótico y aún más sin salida para ninguna de las sociedades hermanas de América Hispánica. Y todo esto tiene que ver con la situación interna norteamericana y a su vez la situación norteamericana con la dialéctica de imperios, es decir, la lucha por el posicionamiento dominante de distintas naciones que aspiran ser o seguir siendo hegemónicas en las luchas políticas entre los estados, en la economía mundial, en la economía mundial, en la guerra de monedas que está sumergida tras las competencias comerciales, tras las trampas que se hagan unos y otros y tras, digamos, las fortalezas de uno u otro sistema. Todo está combinándose de una forma realmente inextricable, muy unida, muy combinada, decía, porque dependemos uno de otro. Vean ustedes, si ustedes revisan locas cosas que yo he venido diciendo de hace uno, dos o tres años sobre Colombia, por ejemplo, era el análisis de una situación que para nada ya nos permitía constatar que Colombia se está yendo al demonio también. Y una vez que está en medio de la peor crisis en una o dos décadas, bien, que podemos recibir de Colombia a donde se fugaron dos millones de venezolanos y ahora se encuentra con que la situación colombiana puede ser igual o peor que la de Venezuela. Esto es algo que debe tener muy contento a Maduro y a la caterva de vagos y maleantes que dirige el Estado militar venezolano, el estamento militar este narcotraficante y el PCV, porque andan ahora como oferta, devuelvan al país, aquí los recibiremos otra vez. Pero ¿dónde los recibes? En un país hecho guiñapos, como está nuestra actual nación. ¿Y qué me dicen de Perú? Hasta hace muy pocos meses o años, Perú era un modelo de crecimiento económico o por lo menos de fuerte fenómeno centripetoso, es decir, de cohesión relativa en su economía y de dinamismo del mercado interno, etc. Y el Estado efectivamente conocía una primera fase de crisis de su gobernante, de renuncias presidenciales, de destituciones presidenciales. Todo esto empezó hace como cuatro o cinco años con el polaco aquel, el llamado polaco, que lo obligaron a renunciar. Y bien, ahora se revela en toda su magnitud el impase absoluto de la institucionalidad mexicana, perdón, peruana, porque se ha llegado al punto de estallido más o menos previsible de la institución parlamentaria, de la institución presidencial y apunta a que deberá meterse en el lío interno la propia estabilidad del estamento militar interno peruano. Además del fragmento de justicia, del segmento de justicia que hace rato también está en crisis. ¿A dónde va Perú? Se ha hecho un descomunal fraude electoral contra la hija del antiguo dictador Fujimori, que representaba, sin embargo, las esperanzas o el punto de, digamos, de condensación de todos los que se oponían a una propuesta visiblemente vinculada a lo peor de la historia peruana, con el fenómeno de sendero luminoso. Este maestrico de escuela, no voy a ofender a los maestros de escuela, pero este es un ignorante de siete suelas, que de golpe es encumbrado por segmentos bastante improvisados de la política peruana y que con, no sé, las ganas de querer matar el hambre de algún segmento de vagos y maleantes parecido a los chavistas de Venezuela, asume el chavismo y dice que él quiere gobernar como han gobernado los chavistas en Venezuela. O sea, que agárrense, agárrense de la brocha que me llevo la escalera. Bien, ese señor Castillo, ese señor Castillo, bien, parece que puede ponerle la mano a la presidencia mediante un fraude visible. El fraude ya se hizo. Allá tienen sus mecanismos, sus CNE, sus máquinas. Todo esto montado por los chavistas también, que han hecho estragos en los sistemas electorales de América. Pues se lograron meterse hasta en los Estados Unidos. La gente de Dominion y Asmar Mati. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, son honestas las elecciones argentinas? ¿O es honesto el, cómo se llama, el plebiscito o el referéndum de Chile? ¿O las elecciones estas de Perú? ¿O lo que se prevé en Colombia, que ya pasó por el fraude de la segunda presidencia de Santos, porque se le hizo fraude a Óscar Iván Zuluaga? Esto de hacerle fraude a las expectativas de propuestas decentes, de centro, de racionalidad política, es la moda internacional. Yo creo, por ejemplo, que el gobierno de España, del señor Sánchez, es también fruto de un fraude electoral muy bien montado, muy bien disimulado, y que, bueno, porque me basta un solo elemento para merecer una extraordinaria duda, la composición de ese gobierno de Sánchez. Es un gobierno que, no importa lo que haga, sostiene todavía, se mantiene todavía en un volumen de votos del Partido Socialista que ha puesto una torta descomunal. Parece que, por ahora, es tal la torta que empezó a hacerse visible la disminución de votos y la oportunidad de que el Partido Popular, que gobernó España muchas décadas, y el Partido Vox, de reciente fundación, hace cuatro o cinco años, puedan ser llevados a la primera línea de España en las próximas elecciones, que seguramente se adelantarán, cuidados, y para este mismo año. Bien, esto de hacer fraudes electorales, como que se ha puesto, como que hace un requisito de funcionamiento de los distintos estados. Todos los estados, o en su inmensa mayoría, generaron unas castas gobernantes que ven como, bueno, es rentable esto de manipular las instituciones y, mediante el voto electrónico, facilitar la tarea de los maleantes que dirigen muchos de estos estados. Y bien, la última de las víctimas es entonces el pobre Perú, al que le van a arruinar rápidamente la economía, el que va a entrar en una etapa de colapso, y si hay una reacción de parte de la gente, de la señora esta Fujimori, y habría una repercusión militar, lo mínimo que va a ocurrir en Perú entonces, es un colapso institucional surgido de una irrupción militar en el escenario. Esa misma situación se produjo en Bolivia, con la expulsión de Evo, solo que la gente de Evo logró recomponer sus fuerzas por sistemas también fraudulentos en el sistema electoral y pudo, cuando todavía la ingenuidad ambiente no permitió al gobierno provisional imponer una revisión a fondo de los sistemas de consulta electoral, volvieron a consultar y ganó el que era ministro de Evo, el señor Arce, ministro de Economía. Y ahí está la gente de Evo montando una nueva trampa, habiendo montado una nueva trampa, se instalan en el poder boliviano. Amigo, nada bueno va a ocurrir en este continente si sigue esta rochela de izquierdistas diezmando toda la estabilidad que precariamente se había logrado en una decena de naciones. Esto se va a parecer cada vez más a lo que está viviendo Colombia ya, donde se puede esperar unas elecciones para mayo del año que viene, pero donde ya las manipulaciones de las encuestadoras, de la gran prensa, de los sectores del llamado progresismo, es decir, la izquierda disimulada de facciones de capitalistas narcotraficantes y de corruptos de todo tipo se asocian para producir cambios políticos que burlen las esperanzas de la gente porque se les coloca detrás de fórmulas populistas absolutamente ineficientes para resolver los temas de la salud económica de las naciones. Y más bien se inclinan por ver qué modelo de rapiña se instala que favorezca a la clase política gobernante. Esto va mal, mis amigos, va mal y no se trata tampoco de sembrar irreversiblemente una especie de pesimismo histórico, pero es que esta etapa que se está montando, bueno, es la que lleva a las grandes hecatombes históricas. Felizmente, hay algún equilibrio de potencias todavía que no le da a alguna de ellas por inclinar las balanzas, como fue el caso en dos oportunidades en Europa en el siglo XX, con la guerra de 1914 y la guerra de 1939-40-45. Esas dos guerras fueron provocadas por los sacudimientos políticos y sociales y el desquiciamiento, el derrumbe de los estados imperiales en la primera guerra y no pudiendo remozarse rápidamente y marchar hacia la nueva propuesta de sociedades basadas en el voto y en la convivencia de partidos fueron a una segunda carnicería imperial de rapiñas mutuas y de destrucción de todas las bases capitalistas de esas economías que tuvieron que convertirse en economías de guerra y llevar la desolación y la muerte a decenas y decenas de millones de hogares. Con el añadido de que el racismo del fenómeno nazi en Alemania, bueno, aprovechó también para lograr su sueño grado, eliminar físicamente a 6 millones de judíos. Y bien, esas guerras por fin originaron entonces una larga etapa de paz hasta la guerra de los Balcanes, por allá a finales de los años 80, 90 y hasta ahora pues está allí como en espera una nueva crisis en Europa que está incubándose. No crean ustedes que Europa vive su mejor momento, está de nuevo apuntándose hacia crisis de nuevo tipo por el fenómeno de la inmigración descontrolada en Alemania, en Francia y en España que está auspiciada por los factores izquierdistas y el famoso mundo progre pues que es al cahuete de este fenómeno de la islamización en Francia, el descontrol absoluto de la inmigración turca y de otras nacionalidades sirias, etc. por la guerra del Medio Oriente y en España por esa estupidez política del sector dominante en la gran prensa y en las ideologías asociadas al gobierno del Partido Socialista Obrero Español que ni es español, ni es socialista, ni es obrero son mafias gobernantes que asociadas a Podemos el partido que montó allá en España Chávez y Maduro han venido a constituirse una calamidad histórica para España. Pues bien, esa Europa amenazada además del proceso casi de disolución interna de Italia bueno, amenaza con un proceso nuevo de nuevo tipo de crisis de crisis de estallidos sociales y estallidos políticos que acompañan una crisis económica crónica que lanza al desempleo masivo la juventud y a una situación sin perspectiva de grandes sectores urbanos. Amigos, Europa no está bien está en estancamiento y en retroceso Estados Unidos no está bien tiene grandes fuerzas superiores a Europa para regenerar su tejido interno pero, y su papel mundial pero cuando asomaba un liderazgo fuerte capaz de con una fuerte baja de impuestos y de gran iniciativa en la ofensiva comercial para detener a China emprendida por Donald Trump es sacado del poder mediante métodos absolutamente aberrantes de manipulación electoral por decir lo mínimo Estados Unidos está con un signo de interrogación en su estado y en su sociedad felizmente Estados Unidos es una representa una institucionalidad de alta flexibilidad porque este país donde tenemos el privilegio de vivir este, bueno es una nación con un estado federal de enormes consensos locales en municipios y en y en los estados 50 estados y en un poderío enorme de su economía interna y en su capacidad tecnológica la capacidad de su aparato educativo de salud etcétera en su crecimiento urbano indetenible bueno muchas cosas a favor de ver de continuar viendo el progreso en Norteamérica y todo eso resguardado por un colosal aparato militar que la gente a veces no percibe lo que significa el aparato de estado norteamericano medido en fuerza en fuerza de de resguardo militar amigo la marina norteamericana es más poderosa que todas las demás marinas del mundo juntas la sola norteamericana el presupuesto militar para que tengan una idea este china puede estar acercándose a 100 mil millones de dólares por año que es vertiginoso el crecimiento de ese presupuesto el presupuesto militar de los rusos no excede los 50 mil millones el de estados unidos está en 700 mil millones de dólares 7 veces más o lo que es igual a más que la suma de todos los demás presupuestos militares de potencias grandes y medianas es el poderío norteamericano pues bien este estado imperial este que garantizó la paz la paz americana a lo largo de todo lo que viene de la segunda guerra mundial hasta hoy sin embargo el haberse tropezado en el camino de esa gran hegemonía con situaciones de empantanamiento absoluto de ese poder norteamericano como fue la guerra de vietnam como es las guerras del medio oriente como son las guerras como es la guerra de afganistán como es digamos el punto muerto de la de los equilibrios europeos que sencillamente quieren ellos también tener su propio protagonismo conteniendo las las apetencias de que estados unidos les mantenga en su rivalidad con rusia como rehenes de una situación que no le favorece a muchos de ellos en particular los alemanes que quieren acuerdos con los rusos en el tema energético por ello las discusiones que otras veces les he señalado no sé si tenga tiempo para muchos detalles de las las tuberías de gas que vienen por el mar del norte hacia alemania y que significa pues una ofensiva enorme de alianza estratégica en materia energética de rusia con alemania bien este poderío norteamericano está en entredicho de hecho china le ha desalojado o ha disminuido fuertemente la presencia norteamericana en áfrica china es el principal aliado de muchos países claves en áfrica con un modelo de penetración que bueno llenó el vacío histórico de la rapiña europea porque las cosas hay que decir las completas para poderla entender mi amigo que le debe áfrica a europa nada nada rapiña y saqueo eso fue lo que hizo europa con áfrica y llega a pesar de ese proceso de evolución lenta no solo las independencias políticas sino la penetración de otros imperios en especial el ruso en una etapa y también ahora el chino han logrado que se establezca el desalojo del imperio portugués este bien significó para muchos países africanos la oportunidad de ver crecer sus ciudades aunque lentamente y muchas economías se hicieron sólidas y vemos entonces este que llegó el momento en que áfrica aprovechó el plan chino de penetrar ese continente y se ha asociado con ello y china llega con un atractivo vía férrea puertos aeropuertos acueductos represas y además centros comerciales y corruptelas políticas de clases de clases políticas compradas y bien se establece allí una especie de dinamismo de muchas de esas economías con la ¿cómo se llama? la penetración china grandes zonas con explotación de explotación agrícola y ganadera para exportar a la creciente población de mejoría económica en china y entonces y el mismo fenómeno está ocurriendo en suramérica con brasil sobre todo argentina chile donde perú donde la presencia china gana adeptos de un tipo muy distinto al chino china le metió plata a grandes compañías en aquellos países y esas élites se asociaron con el gobierno chino para producirse ganancias y para producir empleos en áreas de la economía en Venezuela el fondo chino lo que hizo fue enriquecer a Ramírez y a las hijas de Chávez y dos o tres cositas que hicieron por allí y aquel saqueo impresionante del famoso fondo chino ahora andan otra vez con un plan de recomenzar con las zonas económicas especiales yo no voy a meterme aquí en hipótesis de cambios sustanciales de la de la manera de los chinos de meterse en Venezuela porque habrá que balancear todavía el desastre heredado hasta ahora de esa relación pero miren ustedes no se trata solamente de que el capitalismo esté en bancarrota en muchos países de esto o que por lo menos tiene un techo bajito que obliga a replantearse todas las instituciones a partir del ahogamiento de esas sociedades sometidas a esos estrechos límites de un capitalismo nacional incapaces de generar una economía de exportación o de innovaciones etcétera no sólo está entonces los países capitalistas reventados sino que el modelo del crecimiento típico de América hispánica basándose en el Estado las materias primas etcétera y los proteccionismos económicos varios todo eso ha colapsado o sea todo lo que es el estatismo socializante o el ¿cómo se llama? o el protagonismo pues de élites políticas asociadas a poderes económicos locales eso está reventándose en muchos países y también en aquel que se supone que era distinto y ejemplo era el cubano bueno miren el desastre cubano desastre completo y total o el de Nicaragua que medio se salvó porque abrieron esa economía a todo lo que significa las formas de penetración del mercado del mercado con Norteamérica que le dio unos favores a Nicaragua Honduras Salvador etcétera y que han usufructuado pues de algunas ventajas para sus exportaciones es muy difícil hablar de todos los países simultáneamente por ahora yo lo que quisiera que quedara en el ambiente la tesis de que la economía capitalista de nuestros países está en crisis y la economía de los llamados socialistas Venezuela Cuba Nicaragua está en el acabose completo completo y total Nicaragua Nicaragua Gracias.